El combate entre ellas que han tenido anteriormente Ahora voy a hablar y eso es de corazón Porque me duele mucho lo que le pasó a Alia luego de un gran debut Logrando su participación en el equipo de SmackDown para la serie de los sobrevivientes Sencillamente porque a Sonya Deville le cae mal a Naomi Le negó a esta niña la oportunidad, a esta superestrella que está creciendo La oportunidad de estar en San Marcos Series, me refiero a Alia Y viene acompañada, nada menos que precisamente por la superestrella Que tiene el fulgor de Orlando para el mundo Tú sé que tienes riñones, te dejé hablar todo lo que quisieras Solamente porque quería escuchar dónde ibas a llegar O sea, te duele ella, te duele en el corazón Hablas de un corazón que ni siquiera tienes Y lo de Sami te pareció que estaba bien Y esta niña acaba de llegar, está aquí como una cafetería contigo para tomarse un traguito Y Sami que te ha dado tantos éxitos A Sami lo derrotaron Por favor chicos, la injusticia es una injusticia Aquí a la poñichina Una acción abusiva Mientras tanto van a enfrentar a Zayna y Natalia Ellas dos cuando regresemos a SmackDown ¡Familio! ¡Oh, oh! ¡Cabalga! Friday Night SmackDown es presentado por Progressive Y su programa Key to Progress Para donar autos a los veteranos necesitados Bueno amigos, estamos Caminos de Battle Series Y en el ring hay algo que todo el universo quiere ver Un encuentro femenino donde dos de esas mujeres son parte del equipo ¿Por qué no está Lía? Vamos a verlo Match Flow es presentado por Progressive Una amenaza triple de protección con seguros para la casa del auto y mucho más La dirigente de WWE Sony Adriel pautó una lucha femenina de relevos australianos ¡Wow! La recién llegada Alía con Naomi Sashibank Contra Natalia, Sina, Baszler y Sashibank Será la capitana del equipo en SmackDown En la serie de los corrientes Y aquí viene Alía en su primera lucha en SmackDown Alía tomando ventaja Natalia voltea la torta Busca el sharp shooter Usa las cuerdas Con intención de Naomi Alía con una gran maniobra Y Alía lo hizo Alía con la victoria Bienvenida a SmackDown Alía Disfruta mucho esta noche ¡Felicitaciones! Acabas de ganar tu primera lucha en SmackDown Pero He sido informada de que tú ya no eres parte del equipo de SmackDown en Survivor Series Ay papá dime con quién andas Y te diré quién eres Bueno hasta nuestros compañeros en inglés Y cualquier persona sensata Sabe que tiene Una guerra personal Sonya Deville con Naomi Y dentro de Esa guerra personal Le ha hecho daño también a Alía Un joven con muchas cualidades Que ya tenía su puesto ganado En el equipo de SmackDown En la serie de los sobrevivientes ¿El daño quién se lo hizo? Perdón ¿Fue Naomi O fue Alía La señorita Deville Alía Qué buenas pinzas A Russell Parnati Que rápidamente Le da el relevo a la rima de Spass Entran las dos al ataque Y las dos fueron arrolladas Si yo fuera Alía Jamás le haría otra vez a Naomi Naomi es la culpable de lo que pasó Todo porque Sonya odia a Naomi Eso está en tu cabeza Le bloquean la movida a Naomi El candado Kirifuda para Naomi Naomi con giro Se quita el peligro de encima Pero ya el relevo lo tiene Nati De nada le sirve Recibe Natalia Tremenda patada En la zona media Con el espejo retrovisora Castinggan a la reina de espada Santebrazos en la mandíbula para Nati Malamente derriba por la espalda Lándole por la cabellera ¿Qué pasó? Sheina A Naomi La cubra ahí como quería Uno, dos y tres Y ganan La compas de Nati ¿Viste la cuenta? Y la cuenta fue demasiado rápida Uno, dos y tres ¿Qué fue eso? No, no, no Uno por tres, tres Uno por tres, tres Así fue la cuenta Ya, chico, déjale en casa Óyeme, es una falta de respeto Para el público ¿Por qué suena?